Me da su nombre y su cargo, por favor. Mi nombre es Lupe Falconi, soy presidenta provincial del Partido Socialista Ecuatoriano. Lupe, para comenzar, cuéntanos cuál es el siguiente paso. Sabemos que ayer se resolvieron las inconsistencias. ¿Cuál es el siguiente paso que ustedes van a dar a nombre de su candidato? Las actas inconsistentes solo del sistema se resolvieron. Nosotros hemos ingresado un total de alrededor de 120 impugnaciones de actas inconsistentes con las pruebas que nosotros hemos presentado. El siguiente paso es esperar la proclamación de resultados para realizar el proceso de objeción dentro de la Junta Provincial Electoral y transmitir luego la denuncia al contencioso electoral de esta tergiversación de los datos electrónicos que ha existido entre las 4 de la mañana del día lunes hasta las 10 y media de la mañana del día lunes. ¿Ustedes más que a la persona están sospechando del tema ya tecnológico? Correctamente. Nosotros no respaldamos las decisiones de la Junta Provincial porque ellos están haciendo simplemente su trabajo. Nosotros imputamos todo este resultado, este caos que se está viviendo en la ciudad de Río Bamba, específicamente al Departamento de Sistemas del Consejo Nacional Electoral porque se ha hecho una tergiversación de los datos electrónicos. Ahora, Lupe, también otro de los aspectos que ustedes nos estaban informando es que en el momento actual no pueden presentar ya la queja sino que tienen que esperar la oficialización de la información por parte de la Junta. Sí, definitivamente en este momento nosotros estamos esperando primero que se resuelvan las impugnaciones, las inconsistencias que hemos presentado. Estamos ingresando nuevas denuncias de nuevas inconsistencias. ¿Qué menos tienen un cálculo de cuántas nuevas inconsistencias? Hoy al mediodía vamos a tener el numérico del total de las inconsistencias físicas que se han encontrado en las actas. Preliminarmente le puedo decir que hemos ingresado alrededor de unas 86 inconsistencias en 86 mesas del sector rural, además de denuncias que se han hecho por manipulación de los miembros de las juntas receptores del voto, por ejemplo, en Cacha.